Lo pasamos, ahora si lo pasamos, ahora le acaso. Acuérdate, Ricky diga que aquí está el barco, está acá. No, no, ni barco, tenía una gaseosa, estaba así, así que no hay barco aquí en su casa. la cabeza la cabeza ya la pupa bien todo bien calla tranquilo nomas no te pongo no te pongo no te pongo bien ah ahora ah 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 ¡Gracias! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Eso! ¡Ahí salió! ¡Bari, bari! ¡Vamos a tocarla! ¡Vamos a tocarla! ¡Buenas! vamos a tocarla, vamos a tocarla vamos a aguantarla vamos a aguantarla aguanta vamos a aguantarla para calcular vamos a pegar y en el en el los en el ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Aquí y enez! ¡Vamos! Abele, 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 Abele. ¡Durbo, Rafa! ¡Durbo! ¡¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Festa de 1º, Festa de 1º ¡Eso ! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuchel, touchel, touchel! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ach! ¡Ach! ¡Suscríbete! 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 ¡Nikki, next one! ¡Avatar! ¡Suscríbete! ¡No pulco! ¡No pulco! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta, aguanta, aguanta. Pájame, pájame, pájame. Pájame, pájame, pájame. ¡Cállate! ¡No! ¡No! Ya tiene amarilla el 3. Ya, no, ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo 25-2! ¡Comor servicios! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Cris, siguiente uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Deni, watch the switch! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gudy, Gudy! ¡Pullet! ¡Pullet! ¡Cabu! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Mas senta la banca ahí! ¡Mas senta la banca! ¡Ahí! ¡Switch! ¡Suchir! ¡No! ¡Si cae el suelo! ¡Si cae el suelo! ¡Si cae el suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vuelve, vuelve, vuelve Cambio Vuelve, vuelve ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!